¿Qué metemos de verduras? Pimiento, cebolla ¿Uno? Uno ¿Cuánta harina pillamos? Por lo menos un kilo, ¿no? ¿Cuánto va a ser de grande? Así Un kilo Aparcado ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¿Pero le vas a meter huevos? ¿Una pizza sin huevo que es, tío? ¿Nunca has probado la pizza con huevo? Pero tío, que no va a caber, que es un dragón No va a caber ¿Qué queso es bueno? ¿Mozzarella? Mozzarella de búfala ¿O de gratinar? Mozzarella, tío Especial pizza Jordi, tío, acabo de tener una idea No agraves, no agraves ¿Qué pasa? Tenemos aquí las pizzas ya preparadas Y si cogemos una pizza y la recortamos O sea, es cutre, tío Pero que esto nos ayudaría y nos lo solucionaría todo O sea, es cutre y hace el puto dorón Vale, vale ¡Hola, chicos! Pues ya venimos aquí del super Jordi, ¿todo bien? Hoy tengo a Jordi haciéndome el trípode Y chicos, ¿por qué hemos venido del super? Porque vamos a hacer El drone pizza Posiblemente sea el drone más raro de todo YouTube El drone más extraño El drone más... ¿Idiota? ¿No? Y el drone que no funcione Tengo miedo, tío Pero bueno, dicho esto Lo primero que vamos a necesitar es... ¿Este? ¿Este es Jordi? Dame un momento, dame un momento ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces tío el tío así? Chicos, bienvenidos a De Cocina En el vídeo de hoy os voy a enseñar A hacer un drone pizza para chuparse los dedos Sobre todo para cuatro personas Venid, venid, vente Jordi, lo voy a enseñar Necesitaremos un kilo de harina Muy importante Un... Que ahí no hay un kilo de harina Joder, Jordi, tío ¡Hala, arreglado! Necesitaremos un poco de morzadella Cuatro motores brusles Una placa controladora Vamos a necesitar un poco de chorizo o pepperoni Pero, tío Que ese chorizo es muy grande Bueno, aguaremos, aguaremos luego Necesitaremos pimiento verde Luego vamos a necesitar un huevo Mira mi huevo Para, 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 para Habíamos dicho que el huevo no Hay que poner huevo, Jordi Tío, que no puedes meter el huevo Es una pizza sin huevo, tío Pero que no va a caber Hay que poner el huevo, tío No, tío No, tío, que... que... pero... Piénsalo ¿Dónde lo pones? Pues también es verdad Una batería lipo y cuatro hélices Así que nada, chicos Ahora que ya tenemos todos los ingredientes Vamos allá con esta súper receta ¡Comenzamos! Chau! ¡Puación! No, tío, que no te... No, tío, que no te... ¡Puación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se me ha inflado todo y ha quedado un churro, ha quedado un churro mangotero. ¿Tú crees que eso volará? Yo creo que esto no duela ni lanzándolo por la ventana. ¿Lo probamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no, pero es que luego he puesto los ingredientes y no, no le hemos dado, o sea, ha habido un problema con la cámara. ¿Y esto? Family, eh, aquí lo tenemos, eh, os presento el drone pizza, creo que sin duda es el drone raro más loco que he hecho en mi vida y tengo que deciros que, aunque es muy bonita la vista, creo que este va a ser el primer drone que no va a superar la prueba de vuelo. Los motores, eh, pues bueno, están puestos de aquella manera, dos tornillos, tengo por aquí, mira, acércate, Jordi, acércate, tienen por aquí algunas arandelas, eh, no sé, la verdad es que, bueno, no confío demasiado, pero hemos venido a jugar y lo vamos a intentar. Vamos a pesarlo ya que pesa como una roca, a ver qué tal va de peso. Cogemos el pizza drone, lo ponemos ahí, vaya, está en las unidades ratas. Vale, el drone solo pesa 352 gramos y si le añadimos una batería y una GoPro, que la tendremos que poner aquí por tema de espacio, se nos quedaría en 618 gramos, lo cual, pues está muy bien por ser un drone raro. Vale, family, y ahora que ya está presentado, pesado y examinado, vámonos allá al campo de vuelo a ver qué tal vuela este pequeño drone pizza. Por cierto, familia, permitidme este pequeño momento spam para deciros que en la tienda de dedrones, en dedrones.es barra tienda, acabo de subir las camisetas de dedrones, ya que muchísimos me la pedís. ¿Dónde puedo conseguir la camiseta? ¿Cuándo la podré comprar? ¿Por qué no las vendes? Pues nada, que sepáis que en la tienda ya está abierta y ya están ahí colgaditas. Además, en la descripción os he subido un pequeño cupón descuento para que, pues, tengáis una pequeña rebaja. Así que las 10 primeras compras se van a llevar un pequeño descuento en la compra. También he subido la sudadera de dedrones que he llevado durante todo el invierno y, si me ha dado tiempo, habré subido un par de modelos nuevos para que, bueno, pues podamos variar un poquito del negro y del naranja y del blanco. Así que nada, lo dicho, que muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal y que vamos allá a ver si vuela ese drone pizza. ¡Hola, familia! Estamos aquí en el campo de vuelo y nada, Jordi. Tío, no te da vergüenza ir así por la calle. Me da un poco de vergüenza, la verdad. Creo que el vídeo lo merece. Me da un mal rollo. Saca a tus ojos, no te pides, claro. Fíjate, fijaros porque creo que es el drone que más mal rollo me da porque fijaros los motores. Este está mirando a Cuenca, este a Valladolid, este está bien y este está mirando a Argentina, ¿sabes? Eso va a petar. Sí. Y además los tornillos... ¡Buah, se me acaba de caer un poco de queso! Los tornillos no he podido apretarlos mucho ya que la masa iba haciendo... Con lo que nada, me da muy mal rollo. Colocamos una batería y lo intentamos volar. Bueno, ahí no toca nada. Vamos a hacer una prueba armado, a ver. ¿Armamos? Vale. ¿Te gusta? Me encanta, ni una vibración, tío. Quiero arrancar. Vale. Chicos, esto vibra menos que mi drone de los buenos. ¡Let's go! Vale, voy a intentar ponerme las gafas con el gorrito. La verdad es que es difícil intentar ponerse las gafas de FPV con un gorro de cocina, ¿eh? Bueno, vamos allá, chicos. Tenemos vídeo. Me coloco bien el gorrito. Y let's go. ¡Armamos! Vale, veo queso volar por ahí. Y arriba. Vale. Vale. Estamos... Jordi, tío, estamos volando con un drone pizza, tío. Estoy perdiendo mucha altura. Estoy perdiendo mucha altura, tío. Jordi, ¿se ve el queso? ¿Se ve el queso volar, tío? Estoy viendo que eso, tío. Uuuu, tío. No tengo vibraciones... Hostia, no tengo vibraciones y mucha pérdida de altura todo el rato, eh, tío. No paro, no paro de ver que eso, tío. Voy a ver si puedo hacer un roll. jajajaja que pasada tio ah mierda 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 no tio creo que se ha roto un motor tio creo que se ha roto un motor vale estamos yendo a buscar el drone ya que se ha pegado un buen rastro yo creo wow 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 osea tiene que estar por aqui 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 uuuu ha quedado destrozadisimo tio ha quedado destrozadisimo tio no queda nada tio mira tio todo reventado y el queso había volado todo ha quedado un poco de queso pero ya esta vaya mierda todo roto la bateria tio la bateria tio la bateria en fin bueno familia ya habéis visto que es es complicado por no decir imposible volar con un drone pizza hemos levantado el vuelo hemos dado un par de vueltecillas pero creo que no se la verdad es que no se luego revisa de la gopro creo que se ha partido un motor me ha comenzado a hacer un roll y pues nada se ha ido al suelo y pues se ha suicidado poco mas chicos espero que os haya encantado este capitulo que le deis un super like si os ha gustado esta serie si queréis mas videos raros sabéis al final que es lo unico que ha sobrevivido de todo el accidente familia que nos vemos la semana que viene asi que hasta luego buenas sera caballero buenas que pondremos para comer? quiero una pizza una pizza de que? no se de lo que tengas tampoco me voy a poner quisquilloso pero por favor que venga muy rapido ya que tengo un poco de pizza muy rapido josepe una de pizza para este tortuto gracias gracias josepe berrare ahora señores como esta la pizza está muy buena lo que bueno los motores blues les han quedado poco hechos pero bueno en verdad ya me gustan asi me alegro, que aproveche un buen apetit, chao